Porque altero tu molécula y sos un nabo Ahora está conformado por moléculas raras que no entienden ningún científico ni mago Entonces, este está flasheando, nadie te entiende, vos estás de un cuadrado Estás retrabado, pero yo estoy cepado, entonces a este guacho lo tiró al nabo Al de la laguna, no a este porque está cerca Porque tu fuerza acá es muy fuerte, es muy grande Pero igual flasheando un rato, este flashea A lo que quería bizarrear, entonces me tardé Como me pasa siempre, pero voy a flashear un rato más Entonces este pibe quiere agotar a ver si haces algo para rapear, para aportar Entonces improvisando son más Alteración de ADN Pero igual hacemos rap, sabes que esta es la destreza Entonces me parece que tiene mucha simpleza Me gusta la naturaleza, alteración de ADN Mirá como salió tu cabeza Pero me parece una vida grande, puede rimar Entonces este sí, te empieza a descansar Pero ojo que siempre yo tengo el valor Y por ahí la cabeza, y miren un poquito su color Pero sale, hey, sale muy común Te rima la ocasión o segundo que pase Cuando siempre entro al cuantel Más que con franco y instrumental arrase Me llevo todo, hey, estoy como medio despabilado Pero yo sé que vos la has violado Y por dentro estás pensando que la batonilla ha ganado No me rindo ¡Tiempo! ¡Bravo! 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 Caragua es así, el loco tiene un buzo y para una capucha me parece no le alcanza ni un paraguas No veo qué onda si esto así rima, entendés que este se mete y a vos te lastima Vos me haces un pide y eso te gusta y decís que es lo mejor para tu vida Pero va siempre sonando, es más que tire este pimpio que va aclapando No puedes tranquilo conmigo porque sabes que en la parte siempre yo le voy ganando No me ganaste ni en pedo porque improvisaste mal, porque rimaste mal y no te pudiste cebar Pero contra mí vos adelantaste que me ibas a ganar, te equivocaste, me cedé más de lo que vos podías pensar En tu casa, en tu casa, en tu casa Pero entonces a este se lo lleva la correa La corriente genera la palabra pero este tiene correa Porque la mente piensa que eso me desplacea No sé si me fue entonces improviso mejor Que vos el no te está distraído y lo siento yo Pero igual acá te vas a comer el garrón Si es que yo te gane entonces vos Clashis y calles te salvaste hoy ¡Bien! ¡Bravo, chú! ¡Bravo! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa, Juance! ¡Pasa, Juance! ¡Pasa, Juance!